El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy, por mayoría, una resolución presentada por Cuba sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional. La votación aconteció durante la sesión 50 del organismo con sede en Ginebra. De 47 delegaciones, 31 votaron a favor, 15 en contra y una se abstuvo. Con anterioridad, los representantes cubanos denunciaron la manipulación política sobre las libertades de religión y creencias a las que recurren algunos gobiernos para condenar y sancionar a terceros.